La plata también consiguió en el Mundial del año pasado, es un gran fondista y esperamos que pueda disfrutar la regata en estos dos puestos. Comenzó la prueba de 5000, como decíamos, ya vemos los problemas que tienen algunos para encontrar su sitio en el canal y cómo por detrás ese efecto de la ola que buscan todos. Ahora vamos a ver cómo van buscando formaciones en delta, como si fueran patos en vuelo, van buscando estas olas y el que las pierde pues queda atrás con ese agua tan revuelta que lo dificulta mucho el alcance de los puestos delante. En estos primeros instantes no vemos a nuestro representante que... Esta salía por la calle número 12. Se han formado casi tres puntas, yo creo que José Luis va en la segunda por la izquierda, ahora se lo verá. Quedarte en la parte de atrás en la salida supone un handbook, pero es muy difícil remontar. José Luis va... Ahora se han unido las dos puntas. José Luis ha quedado en la parte posterior del grupo 5. Algunas bajas respecto a lo que nos habían anunciado. No está un Rendel, un hombre que puede hacer este tipo de pruebas de fondo. La Alemania ha optado por ir con una segunda fila, por así decirlo. Es Kurt Kuschela. Sí, Rendel ha hecho el C1-200. Ahí se ve un toque, aquí las embarcaciones se tocan. Veis cómo la dificultad de palear porque están tan próximos. Ese grupo que se está, el húngaro, que ha chocado con el otro palista. Pues bueno, José Luis está intentando coger la ola, que seguramente la cogerá. Una situación tácticamente interesante para Bolsa. Sí, va a coger la cuarta ola. Evidentemente mejor la tercera o la segunda, pero ahora vuelven aquí a chocar. Yo creo que es el canoista brasileño. Bueno, en España tenemos mucha tradición en esta distancia. Hacemos un campeonato exclusivo de 5.000 metros. José Luis lo ha ganado varias veces. Se hace alrededor del mes de marzo, principio de abril. Nosotros lo corremos con una salida de 60 palistas. Se hace una clasificación previa. Los 60 mejores corren en cadete, en junior y en senior. Tratándose de un canal de 2.400 metros, ¿se opta por tener pocos virajes en el circuito? No, para hacerlo más espectacular, si no nos desdiccionan los húngaros, el modelo es correr, se sale hasta el 1.000, otros choques. Pues mira, ha venido fenomenal. Se va a colocar a primera hora del canalista que marca. Decía que se corre hasta el 1.000, se ciaboga. Ciaboga es el término que utilizamos para hacer ese giro. Se hace a la izquierda, se baja otra vez hasta el 1.000, con lo que llevamos 2.000 metros. Y ahí se hacen vueltas pequeñas de 500 metros. Porque como veremos, las ciabogas es uno de los momentos claves. Porque hacer ese giro, hacerlo pegado a las boyas, es mucho más ventajoso que hacerlo por la parte exterior. Esa vuelta de 500, una vuelta pequeña, se hace porque ya se presupone que en esas alturas de la prueba hay menos, ¿no? Se han ido descolgando palistas, como vemos. En esta, además de la fuerza que hay que tener para, y la capacidad física, aquí hay uno de los palistas que iban adelante, en el polaco, pues se ha caído. Monta con una habilidad tremenda, pero era muy lastrado, la canoa llena de agua, no tiene mecanismo para evacuar ese agua. Como comentábamos en alguna, los barcos que preparamos para maratón o para descenso de río llevan un sistema de achicador, por una pequeña bomba de achique que se maneja con los pies. Hemos visto que algunos han perdido la tablilla que les identifica y que en estas condiciones de prueba por calle libre, podríamos decir, tan sumamente necesario es tener el reconocimiento de los actores que están participando en esta prueba de 5.000 metros con, repetimos, una buena posición de Bouza, que ahora mismo debe ir como quinto aproximadamente, y abriendo la prueba, Mihailo Koshman, que es el ucraniano, y salía por la calle número uno, y que ahora mismo va en esa primera posición. Ahí se ha visto en el plano general cómo ya estaba la ciudadoga. El polaco tiene que ir a la orilla vacía y continuar la carrera, pero claro. Ya muy lastrado. Sí, no, imposible. Bouza, que está perdiendo la ola de estos dos primeros clasificados. La prueba de 5.000 metros da para múltiples variantes a lo largo de la misma. Sí, por ejemplo, José Luis, en el Campeonato de Europa, que se celebró en otra zona, se descolgó del grupo de cabeza, y a mitad de regata volvió a cogerlos y sacó medalla. Entonces no hay que asustarse por verlo. Un poco descolgado, ahí está. Ahora se ve la alacebada perfectamente, como todos rozan las bollas para hacer el menor recorrido posible, y es un momento crítico, donde se dan los tirones para descolgar a los rivales, y donde los más avenidosos son capaces de recortar distancias. Hablamos de la dificultad que conlleva mantener el equilibrio en una canoa de estas características, donde tal vez ustedes desde sus pantallas no aprecien la estrechez extrema que tienen las mismas, en una competición en línea, donde hay choques, como hemos visto, donde se han generado caídas. Ahí se ve otra canoa sin tripulante. Ahora se ha visto una imagen, como José Luis tenía problemas, porque otro canoista le estaban chocando a las embarcaciones, entonces se ha abierto. Está ahora mismo en tercera posición, no, quinto. Va en el grupo que disputa la tercera, detrás del checo y del ruso. Como decíamos en el Campeonato de Europa, el campeón hace nada y menos, el 19 de junio fue el Campeonato de Europa en Belgrado. Sebastián Brendel, el alemán, campeón de Europa, seguido de José Luis Bolza, y el checo Lucas Coranda. Que es el que ahora mismo está ahí disputando en el primer puesto, al ucraniano Mihailo Košman. Camseta azul para el checo, y por detrás viene Bolza con el representante alemán, con Kurt Kuschela. 31 botes, 31 canoas. Estábamos viendo que por Ubequistán viene Menkov, que ha cambiado de equipación para la prueba de fondo respecto a la velocidad, por eso estábamos un poco dudando. Y Menkov, que ha sido campeón del mundo de mil, en este campeonato ha quedado de tercero, detrás del lugar de David, y viene persiguiendo a José Luis Bolza. ¿La diferencia es considerable? O como decías antes, 5.000 metros dan para mucho a lo largo de la prueba. Sí, también se dan situaciones, me imagino que el palista que va marcando, el canalista que va marcando, teniendo al checo a su ola, no querrá darlo todo, y esa bajada de ritmo puede suponer que el grupo de atrás les coja, o al revés, que los dos se pongan de acuerdo en poner un ritmo más exigente para que no les cojan y ya tienen repartida las dos primeras medallas. Depende de lo que busquen, si las dos medallas son directamente la medalla de oro, depende del planteamiento de carrera, o marcar un ritmo fuerte, o se permiten que la primera vez les coja. Coraznano parece que esté muy dispuesto a echarle una mano a Koshman, al ucraniano, chupándola. Mientras pueda, evidentemente, de cara al final, mejor escuelo en el lugar. Se trata, como decíamos, de una prueba poco habitual, no es prueba dentro del programa olímpico, pero los mundiales siempre hemos dicho que son campeonatos para experimentar y desarrollar todo aquello que pueda ser en un futuro más atractivo para el público y que tenga mayor éxito. Ya tengo circunstancia tan curiosa que a punto está de meter la pala prácticamente en la... Sí, pero estos palistas tienen una habilidad rara que se palean por encima de los barcos, se van a meter la pala por debajo del barco. Bueno, vamos a ver en la Cia Boga, en el inicio de la Cia Boga, si nos permite la transmisión de la diferencia de tiempos. Sí, debe ser como unos 10 segundos aproximadamente. A ojo, unos 13 segundos... No, ahora, 15 segunditos. Porque la Cia Boga en tercera posición, José Luis Bouza. En el grupo de atrás, bueno, se están dando relevos. No creo que... Es el canadiense Mark Oldershow, que pensábamos que va con una camiseta. Curiosamente, Canadá va con camisetas rojas o blancas indistintamente. Y esta circunstancia nos ha hecho pensar que se trataba del alemán. El alemán está bastante más... En la Cia Boga se ve la habilidad de José Luis, ha dejado al grupo y venían tres. Los ha dejado, otra vez vuelven a chocar ahí. Este canadiense, que ayer en el inicio de 1.200, llegó tarde a la salida, estuvieron esperándole unos segundos. Ese retraso les impuso llegar un poquito más agitado que lo que debe y quedó fuera de carrera, porque antes del inicio, cuando era uno de los candidatos a la plaza olímpica y a las medallas. Debió de tener algún desajuste, con un mayor horario de salida, con un reloj, que no calentó y subió un ronto cerca de la salida, y ahí perdió la situación. Cosman, que fue sexto en el europeo de del grado, que ahora mismo va en primera posición, tratando de coger la ola el checo, que parece que tenía algún que otro problema de estabilidad. Bueno, al estar a contra ola, ahora se ven ya las vueltas cortas, ya no van hasta la salida de 1.000, ahora se quedan llegando a la salida del 500. Con lo cual, esto también implica mayor exigencia a la hora de maniobrar. Ahí se ve la finura del palista, no solo del hombre que propulsa, sino el hombre que propulsa y dirige. Como decíamos durante este campeonato, el C1 dirige y propulsa. Sí. Pero tiene que dirigir muy bien la canoa para no meterse en problemas. José Luis ahora va tercero, y yo creo que cada vez más tercero. Quiero decir que los palistas que iban con él a veces están descolgando. Está más cerca también del segundo. A ver si podemos cogerle la referencia en alguna de cambios de planos constantes, porque ahora mismo con esa vuelta corta de 500, es mucho más complicado mantener el plano los segundos necesarios para comprobar la diferencia que hay entre este hombre, Mihailo Kozman, el ucraniano, y nuestro representante, José Luis Bolza, que ahora mismo va a segundo. El ritmo de paleo del palista que marca es un 50 paladas al minuto, es un... Frente a lo que hemos visto en el 500, en el 1.000 o en el 200, la palada es mucho más larga. La maniobra del checo, el checo va ya... Claro, que le cierre mucho en Asia, va a volver a coger la ola, pero va a hacer la ola. La maniobra del checo, de Coranda, el hombre que fue medalla de bronce en el campeonato de Europa y Bolza que ha perdido ligeramente. 19 segundos del primero, pero ha dejado a sus rivales. Y así puede mantener esa posición sin que se le acerque el canadiense. La situación también para el brasileño, que está metido ahí en esa quinta plaza, en esa sexta plaza para el brasileño. La diferencia entre José Luis y el canadiense también está metido aumentando. Ha tomado casi 20 segundos. Y 1.500 metros. Repetimos, este es un campeonato del mundo, a prueba de 5.000 metros, que no estábamos acostumbrados a ver, en absoluto. Pero ya en pleno proceso de divulgación, ¿verdad, Javier? Pues que todos observen las variantes que te puede ofrecer el deporte de la piragua en estas aguas tranquilas, que no solo es palear para cubrir una distancia determinada, sino que también necesitas finura a la hora de navegar y saber competir en medio de un pelotón. Sí, el piragüismo tiene muchas modalidades y dentro de la modalidad de aguas tranquilas hay muchas variantes. Tenemos las carreras por líneas de 200, de 500, de 1.000, tenemos este tipo de relatas tan atractivas. Y luego otra modalidad que no está dentro del programa mundialista de los aguas tranquilas, que es el maratón, donde además de correr existe otra parte muy atractiva que son los porteos. El piragüista llega a un pantalano, a una playa, pega un salto, literalmente, pega un salto desde la embargación, coge la canoa, corre con ella hasta 150-200 metros, vuelve a montar a una velocidad, tira la canoa, tira el callar al agua, pega un salto y vuelve a entrar en ella y en vueltas de 6 kilómetros pues hasta cubrir un maratón de 25 a 30 kilómetros. Correr con una embarcación, canoa o kayak, que pesa lo suyo. Individual o doble. Bueno, el maratón, el reglamento permite que sea un poco más ligera. Los kayaks están en 12 kilos para pista, para maratón bajan hasta 8 y las canoas también, que estas son de 16 kilos, pueden bajar de peso hasta, creo que son hasta 12, para maratón y los dobles igual. Entonces el gesto es espectacular, bajarse a esa velocidad, volver a subirse, lógicamente los maratonianos tienen que recibir aporte de agua y de nutrientes extras, aprovechan los porteos para coger bolsas de bebida. Entonces esta es una modalidad muy atractiva, España es la primera potencia en el día del maratón, tenemos campeón en el mundo en todas las categorías. Y la prueba que ha quedado en una situación para José Luis Boza tal vez no del todo agradable, está paleando en solitario, los que están por delante están bastante por delante, cada vez más, y los que están por detrás también, les está sacando una diferencia considerable. José Luis no se va mucho del tiempo, está 20 segundos, antes le hemos tomado 19, él mantiene su diferencia con los primeros, y mirando allá atrás, con el que viene atrás, 12 segunditos, que es el eslovaco Matej Rusnak. Sí, el canadiense ha quedado un poquito también, quizás sea un rival por un sprint muy peligroso. Y luego con el primer clasificado, con Mijailo Kozman, el palista chico se abre para cogerle la ola, como se puede ver en esta imagen, separándose prácticamente de 6-7 metros. A la medalla de oro todavía hay carrera, hay prueba. Veamos lo que ocurre con Boza, la última referencia que le tomaba Javier era de esos 20 segundos en esta matinal del último día de competición. Las pruebas de fondo, los 5.000. El canoísta checo se abre para coger la ola en los tramos rectos, lógicamente se mete detrás del otro canoísta en cuanto llega hacia Bova. La sensación que en algún momento el checo Koranda le puede ofrecer el último ataque. Y Boza veíamos las imágenes retrasadas. Teniendo opción para el bronce, esa mirada atrás era significativa. Cuando miras más atrás que al frente. Bueno, él me imagino que estará calculando lo que lleva por detrás, qué posibilidades tiene de cazar alante y estará valorando pero no quiere decir que vaya ya tostado. Probablemente esté más eso, evaluando si buscar alante o mantener el palista que le viene por detrás le está apretando el eslovaco Matej Rusnak. Cada vuelta son 500 metros. Veíamos la última referencia tres vueltas para el final 1500 metros. Incluso en la dinámica de meter la pala como abren. Claro, los palistas que palean por el lado izquierdo tienen que hacer un gesto diferente que los palistas que palean por el lado derecho que simplemente con abrir la pala los palistas del lado derecho dibujarían más una trayectoria en forma abierta de dentro a fuera para luego volver a cerrar y los que van y los que van por la izquierda también. Una dinámica distinta a la hora de navegar en este canal de Seguet donde se están cumpliendo los últimos 500 metros a punto de incluso doblar algún participante. Sí, los palistas doblar lógicamente se abren para no dificultar la relación de los que vienen por detrás. Es Kochmann que prácticamente desde la primera fia boga se colocó al frente de la prueba y atención porque Ruznac está apretando a Bouza. Sí, a ver cómo llega al final. Si no paga el esfuerzo de cazar a José Luis Bouza. Una vuelta para el final. 500 metros que en otras condiciones nos harían en un visto y no visto pero teniendo en cuenta que los palistas llevan ya nada más y nada menos que 4.500 metros el desgaste físico empieza a pasar factura. El brasileño que ha tenido un comportamiento realmente interesante le está atragantando ya los últimos metros y nada en absoluto al ucraniano Mishailo Kochmann que sigue dominando la prueba ya no le coge intenta coger la ola el checo ucraniano que va a seguir en un metrónomo lleva un poquito menos de 50 palabras al minuto todo el rato desde el principio de una vez que se han establecido las posiciones mantiene un ritmo muy constante y no perdiendo la figura técnica ni él ni Coranda no aumentarán ahora que hagan la última hacia boga y afronten el último largo incrementarán el ritmo y a ver si el checo que tenía mejor resultado en el europeo a ver si es capaz de remontarle Coranda el checo que repetimos fue medalla de bronce el pasado 19 de junio en Belgrado y atentos a Boza que le estaba apretando y mucho Matei Rusnak el eslovaco que sigue ahí ese barco que ven en la parte superior de sus imágenes es el de Boza y justo detrás Rusnak los demás son barcos a los que están paulatinamente doblando los primeros clasificados el checo parece que llevaba más carburante más carburante guardado y en este último tramo en el plano anterior parece que estaba remontando la ola espectacular el final vamos a ver porque el checo ha decidido abandonar la estela del ucraniano ha buscado el centro de la pista para no dar opción de que le coja la ola al ucraniano el checo Lucas Coranda que había sido bronce hace apenas dos meses en el campeonato de Europa está luchando por ser en esta ocasión medalla de oro y al final va a ser el ucraniano Košman el checo ha llegado a 65 en su último en el sprint a 65 para el minuto frente a las 50 48 estaban llevando y a ver en la tercera plaza si no lo enseñan pero perdiendo ritmo de palada nuestro representante ahí viene José Luis a ver si el plano no tiene alguien por delante pero es que no una medalla de bronce en un mundial después de ser subcampeón de Europa cediendo solo ante Sebastián Brendel y en efecto una medalla de bronce para un bolza que para sus ánimos será una pequeña recompensa si ayer no le salió bien el bueno ayer y las 100 metros pero ayer no le había salido bien el 500 metros y bueno pues esto le dará mucho la mirada